Dos botones en cada historia Eh, venga tu puta madre Cash Bandicoot Winko Oh Eh Braster Hola Alex Yo voy a copiar el color del coche Si, venga vale Otro más que da igual, no? Si, tome Venga Wiggy Venga Wiggy pesao Tu puta madre si quieres pesa Esto es recto, mi coño El gordo este no se de que va Panegas Como? Hala Tomar por culo Por flipao y tonto Para la valla tu Pero has visto Braster? Si, si Me has levantado tu coño Puede ser un sirimacuecalo Un sirimacuecalo Tipo Ah 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 Hijo de puta Cávenlo soy Tío, ¿Y por que has puesto barriles en la esquina, hijos de puta, eh? Si, eh? Es de sucio lo haces Es verdad, chaval Lo muestro Me cago en tu puta madre, esto ¡No me tires! ¡Farola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Venga! ¿Habéis hecho la primera? ¡Hola! ¡La señora no ha muerto! ¡Uy! ¡Ha faltado un pelo para que muera! ¡Pero no ha muerto, eh! ¡Eh, tonto! ¡Qué puta suerte tiene una señora esa, chaval! ¡La señora es una guarra! Él te ha vuelto a nacer ¡El barril! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, eh, tío! ¡Me caemos a la vez, tú, colorines! ¡Tú, Való! Yo caigo mal, tío Has caído... Me he hecho plomo, eh Ya no existen barriles, se han desaparecido O en esta zona no me has pasado No, no, aquí... Por aquí no creo... Yo creo que no... ¡Gilipollas! ¡Hostia, aquí hay más barriles! ¡Hostia, y misiles! ¡Chiles! ¡Misiles! ¡Chiles! ¡Chiles! ¡Los farolines, esto! ¡Vamos, vamos! ¡Loco! ¡Vamos, ya! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Hasan! ¡Si no se cabe por ahí! ¡Hasan! ¡No se cabe por ahí, ¿no? ¡Mira el Braster como hace la sucia, tú! ¡Mere, me has dejado en medio de velocidad humana! ¡Mere, me has dejado en medio de velocidad humana! ¡Mere, el gordo! ¡No, no! ¡A mí me ha pegado una hostia, tío! ¡Que he salido despedido! ¡Despedido! 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 ¡Has cuesta dos de dos! ¡En serio, tío! ¡Si, pues! ¡Son tres! ¡Wiki, freno un poquito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Quién dijo? ¡Eh, Braster! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigo de YouTube! ¡Pero qué hace este! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú lo vas a flip, tú? ¿Qué ha hecho? ¡Ya ve, eh! ¡Te he visto ahí! ¡Y caigo bien, chaval! ¡Has hecho así vosotros eso! ¡Y caigo bien! ¡Votras han hecho todo flip, no te jodes! ¿Qué haces? ¡Vas a adelantarte en breve! ¡Sí, sí! ¡Adelántale! A ver, vamos a coger unos rebufos, Braster ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no pueda confiarse a la tío de la gente en mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Vicky! ¡A ver, Vicky! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao, chaval! ¡Fuego! ¿En serio? ¡No! ¡En pocos segundos! ¡En pocos segundos! ¿Quién se ha quedado atrás? ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Pindome! ¡Estás que el gordo, tú! ¡Uy! ¡Lo paro a la derecha! ¡El gordo! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Por venir para atrás! ¡Fanegas! ¡Ah! ¡Mirale cómo viene, chaval! ¡Eh! ¡Buah! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he chocado con un árbol, tú! ¡No, tío! ¡Vicky por la arbolada! ¡Ja, ja! ¡Wicky! ¡Ha molado, tío! ¡Viene desde abajo! ¡Me cago en...! ¡Y ha caído bien! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡No! ¡Wicky! ¡Qué temillo! ¡Cójale! 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 ¡Gordo de mierda, chaval! ¡No! ¡Uf! ¡No, los misiles! ¡Ah! ¡No me lo he copiado! ¡Hijo de puta! ¿Se han explotado? Han explotado, pero... Pero no... No me he reventado. Hay ahí unos, eh. ¡Vamooo! Mira qué sucio el wiki, chaval. ¡Ah! ¡Que está arriba! ¡Un punto, mierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puta gana, wiki! ¡Ah! 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 ¡No! Vamos, carro tú. No le ha gustado, tenía sangre. Está buena de revisar, hermano. Gracias. 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 ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre, gordaco! ¡Eso te pasó, porque no saben que todo no tienes tú! ¡Eso te pasó, porque no saben que todo no tienes tú! ¡Eso te ha atrevido! ¡Eso te pasó! 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 ¡Eso te pasó, porque no saben que todo no tienes tú! Me voy a caer porque luego me grabas tú. No, no, no te grabo yo. ¡Ay, no! ¿Desde cuándo? Inversión 2. Cobra. KR. ¡Kr! ¡Dr. Roldán! ¡Kevin Roldán! ¡No, es el doctor! ¡No, es el doctor! ¡Queréis callaros, tío! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Otra tanda! ¡Dios! ¡Otra tanda! ¡Vamos! ¡Ven con tus muertos! ¡Ven con tus muertos! ¡Joder! ¡El amo de Wiki, tú! ¡Hoy va! ¡Oh! ¡Que coj***! ¡No me tires falda! ¡Que tienes falda, Wiki! ¡Deja de tirar mierda! ¡Venga, hasta luego Blaster! ¡El brazo tiene tu saque! ¡Venga, otra falda por ahí! ¡Muy dale! ¡Vamos al perro abajo, tú! ¡Mira! ¡Es que me caguen! ¡Pringao! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos estáis yendo al revés! ¡Cabrón es el centro! ¡Quita! 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 ¡Joder, que gordo fene! ¡Quitante del puto medio! ¡Woooh! ¿Qué ha pasado el gordo? ¡Mira! ¡Tuneo, tuneo! ¡¡Ah! Hala A 20 parragos Hijos de putas Que ha pasado ahi tu ? No se ha habido ahi un injerto de pelo tu Si injerto total Mantad una mamaria bush de mamaria no se que No se que tal pas cual Venga Que cerdo Que cerdo ¿Qué es esto? Jajaja Estáis más locos que la puta Jajaja Uff, chaval Ahí va Jajaja Hijo de puta No lo ha vuelto que va a pasar, tú Va a ser relaja un poco, ¿eh? Relaja, la relaja Relaja, la relaja Venga, va, chavales El olivo Uy, oh, Dios Me he pegado Vuelta rápida de Fernando Alonso Uy Vamo, vamo, vamo Verter, tienes que fallar Y lo sabe, chavis ¡Cállate! Oye, qué gordo ¿Qué haces? Hay una hiena ahí por ahí Mírale, se ha quedado en el medio, es un normal Jajaja ¡Cólemelo un huevo! ¡Hola! Me he clavao El puto centorno Se me ha clavao, chaval ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Noooo! ¡En serio, tío! Va a ganar el wiki, tú ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Likes favoritos! ¡Pero qué haces! ¡Hijo puta! ¡No, haz la risa! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! El Branteto Que chaval